Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra el hombre en paz. Hoy estamos de fiesta, hoy celebramos acá en Sucre el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. La Natividad de la Virgen María. Un día muy especial, un día de regocijo, un día de encuentro, un día de celebración. Quiero saludar de manera especial a la señora alcaldesa, a las distinguidas autoridades que hoy nos acompañan. Y por la pandemia no podemos reunirnos como tradicionalmente nos reunimos acá en Sucre. También quiero saludar fraternalmente a mis hermanos obispos que hoy nos acompañan, Jesús Juárez, el Mundo Bastoflor. Ustedes los conocen más que yo porque nacieron antes que mí, ¿no? Entonces, bienvenidos, esta es su casa. Cuando ustedes quieran siempre pueden celebrar la Eucaristía acá a los pies de la Virgen de Guadalupe. A Monseñor Edmundo le decimos bienvenido porque él está retornando después de 50 años. Después de 34 años, dice. Bueno, pero hace tiempo que él no está por acá. Ahora estará permanentemente en Sucre. Bien, a mis hermanos sacerdotes, a los seminaristas y a todos los que colaboran para que nuestra fiesta se celebre, aunque de diferente manera, pero con la intensidad que siempre vivimos en Sucre. Queremos acercarnos a la Virgen María y hoy, de manera especial, estar a los pies de la Virgen de Guadalupe para pedirle su intercesión, su protección. Sobre todo en este tiempo de pandemia, aunque estamos en posconfinamiento en Bolivia, pero aún tenemos más de 120.000 infectados, en Chupisaca tenemos más de 5.000 y creo que todos estamos llamados a vivir con responsabilidad esta época de la pandemia, cuidándonos con todos los instrumentos de bioseguridad. A los pies de la Virgen de Guadalupe le decimos que nos ayude a protegernos de esta enfermedad, que los que están enfermos, especialmente los que están gravemente enfermos, que pronto se recuperen y vuelvan al seno de sus familias. Esta es nuestra oración general, nuestra oración central al celebrar la festividad de la Virgen de Guadalupe. Queridos hermanos, ¿cómo no alegrarnos con la natividad de la Virgen María? Y alegrarnos en torno a la figura, en torno a la maternidad de la Virgen María, porque es nuestra Madre, siempre es una ocasión para reflexionar un momento. Quiero invitarles a que nos recojamos en torno a dos características de la Virgen María en la vocación de Guadalupe. La Virgen María es discípula y al mismo tiempo es misionera. Ejemplo para cada uno de nosotros los bautizados, porque como ella, a ejemplo de ella, teniendo como referencia a ella, somos discípulos y misioneros. La Virgen María es discípula, porque camina detrás de su Hijo, junto a su Hijo y de manera especial, escuchando su Palabra, alimentándose de la Palabra de Dios. No olvidemos que Jesucristo es la Palabra viva de Dios y la Virgen María es la primera en escuchar y alimentarse de esta Palabra, en renovar sus compromisos cotidianos, sus compromisos de la vida en torno a esta Palabra de Dios. y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos tantas experiencias y diversas circunstancias a lo largo de nuestra historia. A ejemplo de la Virgen María, renovemos nuestra vida escuchando la Palabra de Dios, siendo oyentes asidos de la Palabra de Dios, para no distraernos, tampoco desmarcarnos de la identidad cristiana, de la identidad de un discípulo de Dios, que camina de acuerdo a los criterios de la Palabra de Dios. En ese sentido, la Virgen María es discípula, seguidora de Jesús, su madre, pero al mismo tiempo, seguidora de Jesús. Y nosotros todos somos seguidores de Jesús. Y les decía el segundo aspecto, misionera, la Virgen María es una de las primeras misioneras, porque su experiencia de Dios, el hecho de estar, de haberlo llevado a Jesús en su seno, de vivir con Jesús, esta alegría lo comparte. Jamás se encierra en sí misma. Comparte desde un comienzo con su prima Isabel. Comparte con los otros apóstoles. Comparte con todos, con sus vecinos. Entonces, la comunión con Dios, la experiencia que uno tiene de Dios, no es sólo para la intimidad de una persona, de un creyente, es para compartirlo. En ese sentido, la Virgen María es testimonio de apertura. Nunca camina sola, nunca piensa sola, sino en comunidad, en conjunto. y creo que nos muestra con su vida que la humanidad, que nuestra humanidad, crece, se profundiza en la medida en que somos capaces de abrirnos a los demás, de encontrarnos con los otros, para enriquecernos de los demás. Esta es la filosofía de la Virgen María, por eso es misionera, jamás encerrada en sí mismo, sino una mujer que busca alimentarse de la interrelación personal con los demás, una mujer que se alimenta de la comunión, de la comunidad. En ese sentido, es misionera. y como iglesia, como sociedad, tenemos que aprender mucho de la Virgen María. No crecemos si nos encerramos, al contrario, decrecemos, y no solamente decrecemos, nos deshumanizamos. Finalmente, es misionera porque confía totalmente en la vida de su Hijo, en la vida de Jesús. Y nosotros, como cristianos, estamos llamados a confiar plenamente en la vida de Jesús. Y confiar plenamente en la vida de Jesús significa que en todo momento ilumina y determina nuestra manera de vivir. ilumina y determina nuestras decisiones. Como cristianos, como discípulos, misioneros de Jesucristo, jamás podemos decidir fuera del pensamiento, fuera de las actitudes, fuera de los valores de la vida de Jesús. queridos hermanos, que la Virgen María renueve nuestra devoción, renueve nuestra cercanía a Dios porque ella lo vivió así, que ella nos permita ser fuerte en los momentos difíciles, mucho más en esta época de pandemia. Hay que ser fuertes, fuertes en la oración, fuertes en el Espíritu, fuertes en la unidad, fuertes en la transparencia y en la honestidad. Esto nos permite avanzar. Por eso, al finalizar esta pequeña reflexión, quisiera orar junto con ustedes, quisiera orar junto con el pueblo boliviano, con el pueblo chupizaqueño, junto con esta ciudad de Sucre. a los pies de la Virgen de Guadalupe y al orar hay que decirle con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, que la Virgen María nos proteja de todas las personas que sólo piensan en sí mismas y en sus intereses, que de estas personas estemos lejos, que nos proteja de todas las personas que se aprovechan de las riquezas que existen en Bolivia y sólo se aprovechan para sí mismas, que nos aleje de todas las personas que manipulan las leyes para intereses grupales y personales, que nos aparte de las personas que no viven con la verdad ni la justicia ni la paz. Somos hermanos, experimentamos la fraternidad, la hospitalidad entre nosotros y tenemos que estar con la protección de la Virgen María lejos de todo signo y hecho violento. Finalmente, hay que decirle a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, que nos proteja de todo aquel que mata la aspiración de vivir dignamente en este país, especialmente de los pobres. Esto hay que pedirle en nuestra oración, que ella nos proteja, nos cuide como sus hijos y que pasemos lo más pronto posible de esta enfermedad del COVID. Así sea. Dios gracias a Dios. gracias a Dios.